En Nueva York, un hombre fue golpeado brutalmente durante un asalto. Todo quedó captado en cámara. Le advierto, las imágenes son fuertes. El presunto ladrón se acercó en bicicleta a la víctima y comenzó a golpearlo con puños y patadas. El hombre de 68 años quedó lamentablemente inconsciente. Todo para robarle su teléfono y una cadena de plata. Un comerciante salió de una bodega y lo auxilió. Ya le estaba tirado en el piso. Estaba bañado en sangre. Lo recogimos y le pasamos alcohol y cosas. Y ahí fue como reaccionando. La víctima tiene varias fracturas y laceraciones. Las autoridades aún no han dado con el agresor.